De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza. Que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús decía... ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza, que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol. Y los pájaros hacen nidos en las ramas. Y dijo también... ¿A qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como... La levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura, en tres medidas de harina. La levadura impregnó toda la masa. La levadura impregnó toda la masa.